Tengo aquí en mis manos la carta del presidente ahí del Banco Central de Bolivia, que nos hace conocer de que él estaría con COVID. Pero evidentemente el día de hoy quiero reconocer la labor de sus técnicos de que le han dado la posibilidad de que él pueda realizar este informe vía virtual. Y entonces quiero decirle al señor Guillermo Aponte, presidente del Banco Central de Bolivia, que este informe es importante y crucial para el pueblo boliviano. Y no ha hecho caso a esta solicitud de rendir cuentas al Parlamento mediante vía virtual, mediante Zoom. Y le quiero dar por lo menos tres ejemplos de quienes han tenido COVID y han venido aquí al Parlamento vía virtual a rendir cuentas. Si quiere comencemos con la presidenta del Senado, de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Eva Copa. ¿Cuántas veces vía virtual aquí ha sancionado leyes y no se ha escudado absolutamente en nada de esta enfermedad? Yo lo he visto a la señora Yanine Áñez como un segundo ejemplo también, realizar sus actividades vía virtual. Y entonces, señor Guillermo Aponte, usted está faltando a la verdad y se está haciendo la burla de esta Cámara, que ha sido elegido democráticamente y no, obviamente, por un dedo. En ese entendido, el tercer ejemplo que le voy a mandar de la señora Heidi Roca, ministra de Salud. ¿Cuántas veces se ha dirigido al pueblo mediante vía virtual? Y usted ahora nos dice que está enfermo. Yo había recomendado hace más de 15 días y había rogado además de eso a Dios, a nuestro Creador, que a usted no le dé el COVID, que a usted les desguarde todos los ángeles. Porque definitivamente estamos hablando de un crédito del Fondo Monetario Internacional y que ya se habría pagado intereses, más de 1.6 millones de dólares. A eso es lo que le tiene miedo, señor Guillermo Aponte, no es a la enfermedad. Pero obviamente aquí ya hay un delito y lo quiero compartir con ustedes. El Banco Central de Bolivia no puede quedar sin cabeza, no puede quedar acéfalo. Es como si nuestro presidente Sergio Ochoque estuviera enfermo y nadie lo reemplazaría. Entonces ahí ya hay un delito. El directorio del Banco Central de Bolivia tendrá que rendir cuentas porque no lo pueden dejar al Banco Central de Bolivia en estos momentos tan cruciales donde dice el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, el señor Ortiz, de que habría un déficit. Y entonces, señor Guillermo Aponte, voy a seguir pidiendo a Tata Dios que lo proteja de esta enfermedad y que se pueda recuperar. porque nosotros somos de la cultura de la paz, somos de la cultura del vivir. Y es en ese sentido que voy a solicitar su reprogramación. Pero me ha llegado otra nota y lo tengo que decir. Esta nota es del señor Abel San Ginés. gerente general ahí del Banco Central de Bolivia y lo muestro, lo muestro ante ustedes. Este señor ahora se ha dedicado a interpretar la constitución política del Estado. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario del Banco Central de Bolivia ahora se dedique a interpretar leyes, ahora se dedique a interpretar la constitución política del Estado? donde nos está pidiendo que lo hagamos esa solicitud de manera escrita, es decir, que nos mande documentos, papeles. Cuando en realidad la constitución política del Estado en su artículo 329 dice claramente que él debe de rendir informes y cuentas. Señor San Ginés, entre o vaya a recuperar sus diccionarios para interpretar que quiere decir rendir cuentas. aquí quienes han venido a rendir cuentas, quienes han venido a rendir informe desde el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hasta los ministros. Entonces, señor San Ginés, usted está en la delgada fila evidentemente de dar otro golpe de Estado al Tribunal Constitucional y está diciendo que el presidente del Banco Central de Bolivia quiere enviar solamente un informe frío, un informe calculado, un informe donde él no se haga presente aquí a la Asamblea. Por eso es que, mis hermanos, yo voy a exigir a que se cumpla la Constitución Política del Estado y obviamente en este día estamos confeccionando la denuncia penal por incumplimiento de deberes contra los directores del Banco Central de Bolivia, porque ellos debieron de poner ya a un presidente ahí mientras se recupere el señor Guillermo Aponte y no lo han hecho. Por eso es que, mis hermanos, aquí en la cuna de la libertad de expresión, en la cuna de la democracia, nosotros somos los actores de que esta Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y sus leyes se respeten. Muchas gracias, hermano presidente.